El Banco de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de los Ángeles El grado Diego andaba con las sondiñas que venían y van. Fes Emilio aprovechando un momento, porque era después de santar en la isla. Santamos la propia isla, ¿no? En la isla que santamos luras, calamaras en Carcelán, luras de polvo, todo ben regado con vidro tinto do país, vidro tinta femia, e con aguardente al final. Cuando nos embarcamos íamos ben cheos de comida e de bebida e sobre todo cheos de aguardente. Hace eso, coleunos a Redante Cribeiro, que tira daquela nace 16 anos, a José María Castro Viejo, a hacerse Emilio y a mí, e dixo, vamos a Ponce, vamos co Patrón. Fomos pedimos que orientara o barco entre as islas e que saísa o mar mayor, o mar aberto. El dixo, el dixo, d'acordo, pero está o mar picado, eh. E comprobamos o que era, que era. O que... O que... O que... Seguindo o barco entre as islas e empezaron as poetisas. Que bonito, que bonito. Que maravilla. Ah, mira, mira. Allí están las gaviotas e tal. Había gaibotas, había mascatos. Había un ambiente precioso. O barco empezó a morrar, a morrar, a morrar, a balancearse, a randearse. Crespo... No entidades empezaron a namedrar, a ter medo, a ter pánico, a agarrarse as poetas. A os poetas. 212 Había un que vivía de Marrocos Queenia Ceuta, empezaba a decir, esto e se unirá, se unirá. Esste Aguñón Orde estar orlando de Gerardo Diego. Gerardo Diego... un momento muy interesante que Omar era un ser vivo que se movía que no eran solo los niños venen y van, eran unos olados, eran realmente perros de roncar de ondas ¡Suscríbete al canal!